En el vídeo de hoy vamos a hacer algo diferente, tan solo viendo una imagen desvelaremos vuestra personalidad Solamente tendréis que ver durante dos segundos una imagen y decir que animal es el que habéis visto primero Tan solo con eso desvelará tu personalidad ¿Lo quieres probar? Suscríbete al canal clicando el botón rojo que encontraréis aquí abajo y dentro vídeo Ahora tenéis que ver esta imagen durante dos segundos ¿Cuál es el primer animal que habéis visto? Ahora analizaremos todos los animales que podéis haber visto Si has visto primero la paloma probablemente tengas un alma pura y pacífica Tienes una fuerte conexión con la gente y los inspiras Y valoras a los que te rodean más que las posesiones materiales Si has visto la mariposa primero te gusta experimentar y no quieres perder el tiempo esperando para hacerlo Las conversaciones triviales te suponen demasiado trabajo para participar en ellas Como el tiempo es un bien preciado odias la idea de que se desperdicie en algo que te aburra o no te interese Si has visto a un halcón tu alma es aventurera La confianza y el orgullo son tus mayores fortalezas y no puedes soportar la idea de que alguien te lo impida Si has visto a un perro los perros han sido durante mucho tiempo un símbolo de lealtad Es probable que seas una persona desinteresada y leal Siempre anteponiendo las necesidades de los demás a las tuyas ¿Has visto primero al lobo? Probablemente valoras la privacidad Eres quisquilloso a la hora de elegir a tus amigos ya que has aprendido a no confiar en demasiada gente Lo más probable es que tengas un pequeño pero cercano círculo de amigos En el que confías a alguno de los detalles más íntimos de tu vida Si el primer animal que has visto ha sido una mantis Probablemente odias las charlas triviales y prefieres usar tu tiempo a solas Dicho esto, aunque eres solitario, cuando te obligan a socializar te llevas bien con los demás Tu inteligencia es una de tus mayores fortalezas Si el animal que más te destacaba era el cangrejo probablemente eres un individuo testarudo Has construido muros y te aferras a tu zona de confort Sin embargo, de vez en cuando dejas tu burbuja protectora y cuando lo haces no vuelves a ella hasta que has completado lo que te propusiste hacer Si has visto primero a un caballo valoras la libertad Tienes la mentalidad de que puedes hacer lo que quieras pero también eres generoso La mayoría de las veces usas tu libertad para beneficiar la vida de otros Disfrutas haciendo cosas para los demás y trabajas incansablemente para hacer felices a los demás ¿Has visto primero a la gallina? Disfrutas simplemente de estar alrededor de tu casa, decorar, organizar o hacer cualquier cosa para sentirte que es tu refugio Y hasta aquí el vídeo de hoy, esperamos que os haya gustado Comparte este vídeo con tus amigos para que descubran más sobre sus personalidades Si os ha gustado el vídeo no olvidéis darle like, suscribiros al canal y nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós!